Hola y bienvenidos a este video donde les presentaré nuestro top 4, nuestros mejores volantes Xbox 2022. Comencemos. En cuarto lugar seleccionamos el volante Xbox One. ¿Estás cansado de usar controladores que no brindan una muy buena experiencia de juego de carreras? ¿Quieres tener carreras realistas? Con este volante Xbox podrás convertir tu espacio de juego en una verdadera pista de carreras. En primer lugar es un modelo diseñado en tamaño real para aumentar aún más el placer. El diámetro de este volante es de 28 centímetros, ni muy grande ni muy pequeño, simplemente perfecto para disfrutar de tu racing durante horas. Es bastante cómodo, lo que te permitirá jugar durante mucho tiempo sin ninguna molestia. Además este volante de Xbox es compatible con Xbox One, serie XS, pero no solo eso, También tienes la posibilidad de conectarlo con tu PC y disfrutar de los juegos de carreras de PC en tu ordenador. Para hacer esto simplemente conecte el volante a un puerto en la computadora y listo. Si clasificamos a este modelo en el top 4 de los mejores volantes de Xbox 2022 es también gracias a su relación calidad-precio. De hecho ofrece características satisfactorias a un precio que supera toda la competencia en el mercado. Además de su ángulo de giro de 270 grados y sus pedales analógicos muy sensibles, Cuenta con botones programables para darte una gran libertad en el manejo del volante. Básicamente si desea un volante de Xbox versátil sin romper el banco, entonces este modelo es lo que necesita. Como es habitual en top 3, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, Vaya a la descripción de este video, tendrá todos los enlaces en los que puedes hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el volante Xbox Tourmaster TMX4460136. Es casi imposible hacer una comparativa sobre el mejor volante Xbox 2022 sin mencionar la marca Tourmaster. Esto es una marca que ya ha demostrado su experiencia en el diseño de periféricos para videojuegos. Ofrece aquí un modelo que seduce no solo por su diseño, sino también por sus prestaciones. Primero, no ocultó la retroalimentación de fuerza de este volante. Permite tener sensaciones reales durante el juego y así aumentar la inmersión en el juego. Su rango de giro es de 900 grados, lo que le permite dar 2,5 vueltas a este volante sin que se bloquee. Sea cual sea el tipo de carrera, este parámetro te permite ser lo más preciso posible y afrontar todos los giros sin ninguna molestia. Al igual que el modelo anterior, el diámetro de este también es de 28 centímetros, un tamaño real, ideal para sentirte como un auténtico coche de carreras. En cuanto a la compatibilidad de este volante de carreras, no solo podrás usarlo en el Xbox One o la serie XS, sino también como volante para PC, ya que es un modelo compatible para PC. Suficiente sobre el volante. ¿Qué pasa con los pedales? Es bastante ancho y cada pedal es ajustable en 3 ángulos. El único inconveniente es que el pedal es un poco ligero e inestable, por lo tanto debe fijarse sobre un soporte más grande y más sólido. En segundo lugar seleccionamos el volante Xbox Tourmaster 4160571. La marca Tourmaster ha pensado en satisfacer a los amantes de los coches de carreras italianos, en especial de los Ferraris. Su diseño es acertado y además es muy cómodo. A primera vista de este volante, inmediatamente te das cuenta que está equipado con varios controles, más de una docena de botones de acción y varios D-Packs. Entonces podemos pensar que es un volante difícil de usar, pero la realidad es todo lo contrario. Una vez probado nos damos cuenta que cada botón tiene su función. Permiten juntos aumentar la precisión y la eficiencia de los pilotos en pistas de carrera. Pero no solo eso, también es posible realizar ajustes rápidos durante las carreras, directamente desde el volante. Además las levas de cambio son auténticas y del tipo push and pull, esto proporciona aún más el realismo durante los videojuegos. Además de ser cómodo, otro punto de vista de este volante es su solidez. Demuestra ser resistente, incluso cuando se apunta con fuerza en una curva cerrada. En cuanto a la compatibilidad, es compatible tanto con Xbox, PC3, PC4 y PC, así que no tienes que preocuparte si quieres cambiar la videocónsola. Sin embargo, para aquellos que quieren tener una inmersión total, necesitas accesorios. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pincha en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos el volante Xbox Longitech G920. El modelo que consideramos el mejor volante de carrera Xbox 2022 es un dispositivo de la marca Longitech G, el volante de carrera Xbox G920. Primero, la caja no solo contiene un volante de pedales, como es el caso de la mayoría de los volantes Xbox, sino también una palanca de cambios. Esta palanca es en forma de H de 6 velocidades, tiene como objetivo proporcionar aún más realismo durante el juego. Además, los engranajes engranan con fluidez. En cuanto al volante en sí, está hecho de cuero cosido a mano para garantizar una comodidad de uso muy alta. Además, los controles del juego están al alcance de tu mano y son fáciles de usar. Cruz direccional, botones, palancas de cambio y más. Incluso hay una luz indicadora que te indica exactamente cuándo cambiar de marcha. Esto permite a los pilotos lograr grandes actuaciones. Además, el Ford Fitback de este volante de Xbox que funciona con dos motores aumenta aún más el realismo. Siente los neumáticos en cada giro o cuando te sales de la carretera. Básicamente, experimentas la carrera como si estuvieras allí. Es compatible con Xbox One Series X, S y PC. Ahora, lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos. Esto fue TopTest. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.